Las últimas novedades del Taekwondo ITF llegan a través de concreciones y reconocimientos, entre las que se destaca la del pasado 17 de diciembre, en que la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes declaró por unanimidad de interés legislativo la tarea que viene realizando la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi, quien fue reconocido por su labor deportiva y social, además de su dedicación, humildad y humanidad en beneficio de sus colegas y alumnos. Es dable consignar que la iniciativa tuvo su origen en el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas, una de las sedes de la asociación y presentada a través del doctor Eduardo Tassano. En otro orden de cosas, el 20 de diciembre se realizó en la ciudad de Rosario la última sesión del año del Congreso de Maestros de este noble arte, en el que se concretó para el mes de junio de 2015 la realización del Campeonato Nacional de Taekwondo, en tanto se confirmó la participación de un nutrido grupo de competidores de Chaco y Corrientes para el Campeonato Mundial de Londres del 10 al 12 de julio del próximo año.